¡Hola, hola, hola, caracolás! Ha llegado el momento de hacerse el Ninja Gaiden de la NES. El primer Ninja Gaiden de la historia. Un juego cuya dificultad se va multiplicando exponencialmente, según avanzamos, de una manera exageradísima, pero exageradísima, de verdad. De verdad os lo digo, es uno de los juegos más difíciles que he jugado en mi vida. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba a un juego que fuese nuevo para mí y que al mismo tiempo fuese tan difícil. Debo decir, debo reconocer que me ha costado tres días, tres días de juego y vicio hasta que finalmente conseguí pasármelo, hasta que finalmente conseguí completarlo. Tres días de práctica ahí jugando y dándole duro, aunque evidentemente no he estado jugando todo el tiempo, pero bueno, digamos que han sido tres días. Y bueno, quería aprovechar ahora que estamos en las primeras fases y que no requieren de demasiada concentración para contaros un poco la historia del juego, pero mejor no, mejor no os la cuento. Así que si queréis averiguar la historia del juego, tendréis que pasaroslo vosotros mismos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malvado que soy! Lo que significa que me voy a saltar todas las escenas cinematográficas, excepto la del final que no se puede saltar. Así que si no queréis spoiler, cuando llegue al final os avisaré para que os saltéis la última escena. Bueno, como habéis visto, la primera fase está tirada. La primera fase era una tontería, no era nada difícil. Y bueno, la segunda fase tampoco, ¿para qué nos vamos a engañar? ¡Uy! ¡Que me trolea el murciélago! Vale, durante este juego no voy a hablar demasiado como en otros juegos en los que me paso el vídeo entero hablando porque la verdad es que este juego requiere bastante concentración. Ahora mismo no, ahora mismo no requiere demasiada concentración porque estamos todavía en el principio, pero más adelante ya veréis que es un verdadero infierno. De hecho, yo descubrí este juego gracias a un vídeo en el que hablaban acerca de los 25 juegos más difíciles de la NES. Y este aparecía entre los primeros lugares. Yo desconocía este juego, yo conocía otro juego muy parecido que usa la misma mecánica, que es una especie de copia, porque este juego salió antes. Así que el que yo conocía es una especie de copia de este juego que se llamaba Kabuki Quantum Fighter. Y la verdad es que me gustaba mucho. Así que cuando conocí este juego, pues evidentemente me encantó. Y aquí estoy jugándolo. Vale, aquí ya empezamos a toparnos con unas cuantas plataformas que se pueden hacer complicadillas. Pero sigue sin ser nada especialmente difícil. ¡Poder para los ninjas! Vale, esta magia vamos a aprovecharla porque esto nos hace invulnerable durante un tiempo. El fuego, el fuegocito este. El sistema de habilidades es bastante... Bastante... Simple, pero es un poco raro. Así que a mí me costó un poco al principio cogerlo. Vamos a ver, vamos a ver con el tío este que es... Un porculero. ¡Ay, coño! Ahí lanzando espadas. ¿No se te acaban nunca o qué? Vale. Vale, como os decía, el sistema de habilidades es un... Es simple, pero a mí me costó pillarlo porque... Porque es bastante... Es bastante raro, ¿no? Por ejemplo... En las cosas estas que recogemos por el escenario, ¿no veis? Encontramos munición y encontramos distintas magias. Por ejemplo, hay bolsitas y hay... ¡Ay, coño! Que me tiran. ¡Uy, uy! Hay cosas que se ve claramente que son munición. Y luego hay otra cosa que es para cambiar de... Este boss es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es agacharnos para que no nos sote con su arma. Escalamos... Y ya está. Y, bueno, lo que os estaba diciendo. ¿Veis que ahora mismo tengo el fuego, no? En la parte de arriba de la pantalla se ve la magia que llevamos en el momento. Ahora mismo tengo el fuego, pues... Las cosas esas que aparecen por el escenario de vez en cuando encontramos objetos que lo que hacen es cambiarnos en la magia o munición o muy raramente, muy, muy raramente para recuperar vida. Muy, muy, muy raramente. Están contadas esas... Los objetos para recuperar vida están contadísimos. Creo que solo hay dos o tres en todo el juego. Tres creo que he descubierto yo. Bueno, como habéis visto, yo al principio me he puesto a coger todos los objetos que veía porque me gusta, me gusta recogerlo todo. Es una manía que tengo. Pero según vaya avanzando veréis que voy dejando bastantes objetos pasar de largo porque... Porque sí, porque si nos lo queremos pasar es así, no podemos cogerlo todo. Tampoco hay que ir matando a todos los enemigos porque... Porque es una tontería. Hay muchas veces en las que estamos en una zona en la que los enemigos no dejan de reaparecer, de respawnear. Así que es absurdo intentar matarlos. Lo que hay que hacer es avanzar. Avanzar, 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 avanzar sin mirar atrás. Avanzar muy rápido. Y, ¡hostia! Básicamente hay que hacer eso. Este juego básicamente consiste en eso. En avanzar rápidamente conociéndose de memoria por dónde te van a salir los enemigos. Porque si no nos conocemos de memoria por dónde nos van a salir los enemigos, os digo yo que la segunda mitad del juego es un infierno. Es imposible. Es imposible, de verdad es imposible. Necesitamos saber de memoria por dónde van a aparecer los enemigos. Así que bueno, para cambiar el arma especial, lo que tenemos que hacer es ir recogiéndolas por el mapa. O sea, según la que recojamos, esa será la que tendremos. No podemos cambiarlas a nuestro antojo, ni podemos guardarlas. Es la que recojamos. Y hay distintas armas especiales como los shuriken normales, luego están los shuriken grandes, luego está el poder ese de fuego que también habréis visto ya, y lo del fuego que rodea al cuerpo también, que te hace invencible durante un tiempo. Y luego hay otro que lo que hace es darnos una técnica especial de ataque con salto, en la que al saltar, saltamos rodando y podemos atacar rotando en el aire. Entonces, con ese ataque podemos matar a los enemigos en el aire, impidiendo que nos puedan hacer algún daño. Y bueno, básicamente esas son todas las habilidades especiales que hay. Tenemos que saber también, más adelante en el juego, tenemos que saber dónde se encuentran las distintas habilidades para recogerlas según nos convenga. Y procurar no recoger alguna que no nos convenga para esa parte en cuestión. Pero bueno, eso ya lo veréis más adelante, a lo que me refiero. Luego está la munición, que también se recoge. Hay una cosa que son bolsitas, que no sé... Las bolsitas creo que dan puntos, y luego están unos paneles con letras que creo que son la munición. Sí, las bolsitas dan puntos, y los paneles dan munición. Y bueno, la munición es... eso, la... La cantidad de ataques especiales que podremos hacer, según el que tengamos seleccionado. ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cachis! 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 ¡Uy! ¡Madre mía, que la he liado en un momento! ¡Hostia, no! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Que me he quedado agarrado a la pared! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! Un poco más y la lío ahí en un momento. Así que, bueno. Como podéis imaginar, esto no se... No lo he dicho muy claramente, pero supongo que se puede dar por sentado. Según el tipo de arma especial que tengamos, gastaremos más o menos munición. Por ejemplo, hay algunos... Normalmente los ataques gastan la munición de 5 en 5, pero luego están los shurikens pequeñitos, los normales, que la gastan de 1 en 1. ¡Aich! Vale, vale, vale. Concentración. ¡Ai! ¡Uy! 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 ¡Uy, mamá! ¡Aich! Vale, vale. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mierda! Por intentar coger el objeto. ¿Veis lo que os decía? No... No es bueno intentar cogerlo todo. Vale, esta es la rueda esa que os dije que atacamos en el aire, ¿veis? ¿Veis? Rodando. Y bueno... Ese ataque es muy útil para... Para algunos momentos en cuestión. Pero lo malo de ese ataque es que... Evidentemente gasta munición. Entonces cada vez que ataquemos en el aire con ese... Con esa... Y tengamos activa esa... Activo ese poder. Entonces gastaremos munición. ¡Ah! ¡Hostia! No. A ver si me acuerdo... Para subir por ahí... ¡Hostia! Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Vale. Vale, perfecto. Voy a pasar de ese objeto de allí... Y vamos a continuar por aquí. ¡Uy! Este lanza... ¡Mazas! ¡Toma, gordito! ¡Ahí! ¡Toma ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Veis? Cuando me concentro la cosa... ¡Sale bien! Vale, vale. Vale, esto... Tal vez penséis que esto ya... ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡No sé qué! Pero la verdad es que esto todavía no es nada. Esto no es nada para lo que se nos viene encima. No es nada de nada. A ver... ¡Oh! Venga, vamos a por el... Boss... De aquí. Vale, este es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos debajo de uno de estos pilares. Y... Ya está. Y no podrán darnos alcance. Como podéis ver. Bastante facilito. ¡Ven aquí! ¡Maldita gárgola! ¡Uy! Me he quedado sin... Sin munición para los shurikens. Bueno. Bueno, no pasa nada. Esperamos que se acerque. Y le damos con la espadita. ¡Ven aquí! ¡Que te corte! ¡Con la espadita! Por cierto, el... El juego tardo alrededor de media hora en pasármelo. La última vez calculé eso. Así que, bueno. Aunque lo grabe todo seguido. Como no me gusta subir vídeos muy largos, lo voy a parar en dos partes.